Cien cien Tien cien Ay voy a omitar creo Tien cien Tien cien Tien cien No 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 es importante de ese video me encontré este clip ¿Qué? Y ahí, ahí está todo su chat ¿Me lanzaste de pedo tú a mí? ¿Qué onda Akim? ¿Cómo estás bro? ¿Qué onda wey? Estamos aquí jugando rock y nomás me sentí a jugar GTA y te quiero saludar hermano ¿Cómo estás? ¿Qué fue? ¿Akiin con Death? Obviamente eso no es raro Pero no, lo raro es que esté con él en llamada Porque supuestamente no se llevan Porque su ex Oye, güey, ¿qué tenés, güey? Oye, ¿y cómo has andado? Me dio mal, güey, me dio COVID ¿Quién es tu colega? ¿Hay que jugar esto? El otro día vi a XQ Entonces yo le quiero copiar ¿Cómo actuar en esta situación? Ignorar la conversación, hacer comentarios fuera de lugar Tratar de sacar la práctica En reírse sarcásticamente Supongo que va a ser B ¿Qué ha dicho? No mames, güey, con la calabaza también se fue Pero eso lo está haciendo de verdad Porque si lo está haciendo de verdad Eso es baneable, en teoría, ¿no? Si se está haciendo de la joda, no ¿Pero cómo saben si es verdad o no? No, 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 no Ay, no mames Don't maming ¿Qué comeremos? Comida La familia está... Dale Tu viejita nunca te dijo eso Ahora estoy debatiendo, lo veo, ¿verdad? No mami, que asco ¡Eres tan maldito! ¡Eres tan maldito! ¡Ay, concha! ¡Fuuu! Me pasaron el dedo así por el fundillo Y, no sé, pero me gustó ¡Bienvenido a Eclipse en contexto de hoy! ¡Meow! ¡Meow! ¡Bienvenido al clipping necesario! ¡Pueden craftear! ¡Pueden craftear! ¡Eh, weón! ¡Tengo una duda! ¡No mames! ¡Aaah! ¡What! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toxi! ¡Que lo que tú has dicho es porque somos lo que fumamos! ¿Perdones, cómo te llamas? ¡No grites! ¡Cornado grites! ¡Cornado grites! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Mam! ¡No mames! ¡Qué vergüenza! ¡No mames ha sido tu viejita! ¡Eh, está tranquila la viejita de su casa! ¡Yo va a ganar de paz al alquiler seguramente! ¡Ooooh! ¡Ooooh! Y el otro ni la mando. ¿Oíste carreras salen bien algún día? Bueno, vamos a jugar. Escucha, si vas a ver este clip, deja de comerlo. Si estás comiendo, salta este clip, sé lo que te digo. Vamos a vomitar, creo. ¡No! ¿Qué? No hay gente vomitando. ¡20 vivers! ¡20 vivers! ¡Hey, topo ahora mismo, topo ahora mismo! ¡20 vivers! ¡No mames! ¡20 vivers! ¡Vamos, baby! ¡Yo! ¡Yo, por qué tiempo! ¡Por qué tiempo! ¡No mames! Ya eran. ¡Ubildad! ¿Cómo se comba? Oye, yo soy él, ¿eh? Yo me contaría a jugar en la mesa. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¡Esto es un... ¡Aaaaaaah! ¡¿Quién fue?! ¡Eso es un juguido patrón! ¡Eso es piznable! ¡Eso es piznable! ¡Eso es piznable! ¡Eso es piznable! ¡Eso es el video más pedido de la historia del canal! ¡24 horas siendo novio en Disney! ¡Ah, ya me doy! ¿Quién pedías eso? ¿Quién pide eso, boludo? ¿Quién pide? ¡Mira, a mí me lo hago rico! ¡Volta! ¡Pero tan caliente, weón! O sea, estaba a punto de... Estaba teniendo un sueño húmedo. Y cuando justo se venía el kuma güero... ¡Pum! Me despierto. Y digo, no, la verdad que estoy en un reality, tipo, weón. Si acabo acá, imagínate despertar todo kumiado. Kumiado, ¿no? Una palabra. ¡No, por... ¡Kumiado! Ya, anda, tío. ¡Gracias! Sí, pisa. Te quiero, mamás. Ok, escucha. Si vas a ver este clip, deja de comerlo. Si estás comiendo, salta atrás de... ¡No, mami! Otra vez voy a vomitar, creo. ¡Y yo me hago por ahí! ¡Odi, odi, odi, odi! No, pensamos a la hueva, tipo. ¿Se puede hacer esto? O sea, una cosa es este... ¡Oh, shit! El chupi stream, una cosa es que vomites... Digo, que tomes hasta vomitar. Me parece que es mucho, ya. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hay que sobrevivir, hay que sobrevivir! ¡Zombi que veo, zombi que patrón! ¡Ay, hijo de puta! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Amigo! ¡Un puta screamer de mierda! ¡Ah, hijo de puta madre! ¿Qué pasó, huevón? ¿Todo que se ríe hasta que llora? ¡A la verga! ¡Voy a llorar! Me gustaba el mundo antes de los 50 a los 90. No había tanta sensibilidad en el mundo. ¿Estás hablando de Minecraft o de la vida real? ¡No, mames! ¡Eso brazazo! ¡Ah, pensé que era... Pensé que era chica. ¡No, mames! ¡Eso brazazo que tiene, huevón! ¡Me da un puñetazo, me mata, huevón! ¡Gracias! Sí, ¿hay alguien traído bleach? ¿Hay alguien traído bleach? ¡Ugly! ¡F***! Se va a caer encima. ¿Alguien se me trae? Ya son 15 meses desde aquel día en que decidí por primera vez suscribirme a este canal. No me arrepiento de nada. Gracias por tantas horas de diversión y felicidad, Axel. Ojalá no rompa nada el panel. ¡Oye! Todo bien en la caída ya, todo chévere. Pero esa sí que tengo en Perú. Igualito. ¿Te imaginas que es la chica que le gusta? Se caga de risa a él. Yo por eso no me preocupo que me roben la guacha porque... ¡Oh! 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 ¿Qué diablos? Bro, casi ganó esa carrera en dos ruedas Pobrecito, güey No sé que te pases en stream, tío Tío, porque te pases solo te falta Te pases en stream, no ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso de gas? ¿Petróleo? Ay, no mames, qué huevón No mames Ay, no mames, qué huevón Uy, no mames, huevón Primera y última vez en el trabajo con razón ¿Y por qué se no se metió por acá si la puerta estaba abierta? Uy, qué huevón Uy, qué huevón No Ala, huevón Ya valió verga, ya Ya lo despidieron en mi causa ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Qué haces? ¿Lo tapa con tu mano? Ah, no, hasta que lo cierra ¿Qué era eso? ¿Una válvula? Bueno, valiste verga igual ¿Qué estás haciendo, Yosset? ¿Qué estás haciendo, güey? El piso este, güey No mames, me voy a meter el tr***** ¿Qué es eso? No mames, me da miedo que se caiga eso ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tío? Estás grabando su trabajo Para mostrarle a la A la, a la, a la, a la, a la cocarda después Mira, mami, trabajo con esto Te voy a sacar de acá Ah, están sacando ¿Qué están sacando? Ah, mira, están sacando algo, ah No tengo ni idea de qué será No mames, tanto Tanto pesaba esa huevada Uy, se va a caer este huevón Tanto pesaba Tanto pesaba Mira, huevón, se llevo encima el Tanto pesaba No mames Oh, no. Qué es lo que voy a caer a alguien Más largo lo hace también ¿Por qué no lo ponen directamente en la parte donde pasa algo? ¡Uy! Coca-Cola son Eran Coca-Cola son ¿Qué? No llega, papi ¡Ale, salve, papi! ¡Ale, salve, papi! ¡Ale, salve, 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 salve